¿Qué ha sido el mayor aporte de tu organización a la lucha en Cuba? Bueno, yo te diría que sacar a la gente a las calles. Cuando la Unión Patriótica de Cuba nace, eso empezó a extenderse primero por el Oriente. ¡Viva Cuba Libre! Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Desde el 59 este pueblo no avanza, por eso me mantengo firme con mi misión Esta guerra musical es de vital importancia porque le abre la mente a la nueva generación Desde el 59 Cuba no avanza, por eso sacrifico mi carrera musical Yo no pierdo la fe porque yo tengo la esperanza de ver a Cuba libre en la recta final Y a mí me da dolor, dolor, la espera Pero no siento temor, no, no Por eso nunca yo publicaré Nuestro futuro es gris Mira como la juventud se va del país El comunismo se debe arrancar de raíz Para que se ese la crisis Y se pueda prosperar feliz Mira la calle sin asfalto Llena de machos donde quiera La miseria nos invade, esto no tiene explicación Si seguimos con lo mismo El índice del alcoholismo Seguirá subiendo igual que el robo y la corrupción Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya, ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga ya, ya También me da dolor, dolor La espera Pero no siento temor, no, no Por eso nunca yo publicaré Cuando la masa se revire, ay, ay, ay Cuando la masa se subleve, ay, ay Cuando la masa se canse, se canse Ni con el ejército completo la podrán parar Cuando la masa se revire, ay, ay, ay Cuando la masa se subleve, ay, ay, ay Cuando la masa se canse, se canse Ni con pistolas ni fusiles Con la gente sumisa yo mantengo la distancia Fidel con su estrategia provocó la división Si no hay libre expresión, si no hay democracia Seguirá creciendo la oposición Por eso yo sigo luchando contra la represión Esta revolución ya se quedó sin sustancia Si siguen abusando y explotando a mi nación La economía nunca llegará con abundancia Mira la población cubana como envejece Yo digo que esta dictadura nadie la merece Pero mira como juegan con nuestro futuro Y estamos obligados a la resignación Como ya me acostumbré a caminar en lo oscuro Desde la oscuridad yo le disparo esta canción Al comunismo se le ha provocado una herida A su propio pueblo, por ejemplo, la comida y el salario Que se le pagan los mil de trabajadores Miserables y así nunca se prospira en esta vida Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Se lo diga, se lo diga ya, ya Fuera del poder en los que ya llenaron su barriga Ellos están buscando que el mismo pueblo se lo diga Cuando la masa se revire, ay 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 Cuando la masa se subleve, ay 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 Cuando la masa se canse, se canse Ni con el ejército completo la podan parar Cuando la masa se revire, ay 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 Cuando la masa se subleve, ay 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 Cuando la masa se canse, se canse Ni con pistolas ni fusiles, saca, saca La diferencia entre los comunistas y yo Es que justifican su maldad por una ideología Y yo justifico mi rebeldía por la libertad ¿Oíste? Yo soy el Candy, man Yeah, man Dale en falla al Babylon Cada vez que llegamos a información a Cuba Cada vez la gente siente mayor necesidad de romper el yugo que le oprime Y eso va haciendo que la gente haga algo Se manifieste, opine, diga, exprese su sentido